Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz Hoy tenemos un diálogo muy interesante de mucha importancia que esto hay que reproducirlo a nivel nacional con el contenido que hoy traemos pero primero yo quiero que ustedes se suscriban a nuestro canal de YouTube Visión RDN ya somos 17,300 suscriptores tenemos más de 1,914,000 reproducciones siendo este un programa de panel a las 10 de la mañana el más visto los domingos a las 10 de la mañana según los números de YouTube que lo pueden ver usted va a entrar, le va a dar suscribirse y le va a activar la campanita, las notificaciones para que este programa le llegue en vivo hoy tenemos un invitado muy especial con el cual haremos un diálogo muy importante sobre un tema muy importante sobre el sismo, el terremoto y es el experimentado geólogo el ingeniero Osiri de León Osiri Saludos Ariel, saludos a todo el pueblo dominicano contento de estar compartiendo contigo este programa especial de Visión RDN ojalá que los temas que tú y yo vamos a abordar en la mañana de hoy sean de interés y de actualidad para toda la sociedad Osiri, la idea de traerlo a usted es porque usted es una persona que en lo profesional es muy ducho en la materia y tengo que reconocerlo en vivo gracias porque el contenido al final de cuenta es lo que posiciona y valora por ejemplo el contenido que usted va de aquí y es muy importante para el pueblo dominicano y para el mundo porque un sismo puede ocurrir en cualquier parte del mundo así es entonces digo el mundo por la apertura del internet así es y las redes sociales Osiri me gustaría saber algo y para el pueblo realmente en qué estado hay que mantener al pueblo en cuanto a la información puede haber un estado de de emergencia puede haber un estado de prevención en qué estado mira toda población que esté emplazada en un territorio sísmicamente activo como es el caso de Jamaica Haití República Dominicana Puerto Rico o usted puede decir a Asia a Japón usted puede decir a Filipinas usted puede decir a la parte central de China o usted puede decir al mar Mediterráneo donde choca la placa de África con la placa de Eurasia o usted puede ir a la costa occidental de América desde Chile subiendo por Perú subiendo por Ecuador subiendo por Colombia todo Centroamérica subiendo por México Estados Unidos Canadá Alaska cruzando a Rusia por Canchavka son territorios sísmicamente activos y el que vive en un territorio sísmicamente activo tiene que estar siempre pendiente alerta informado no es que la sociedad esté convocada al pánico a la incertidumbre a descuidar sus labores habituales para estar pendiente a la sismicidad pero sí chequear cualquier tipo de alerta que te pueda dar en un momento determinado la naturaleza y que sea señal de sismicidad por ejemplo en Puerto Rico en la parte sur es poco común que tiembla la tierra sin embargo a final del mes de diciembre del 2019 comenzó a temblar la tierra al suroeste de Ponce ya era una primera señal pero ¿qué hizo la gente? bueno pensó que era un temblor normal que aquello era una pequeña liberación de energía no le prestó mayor atención y el día 6 de enero día de reyes llega una sacudida de 5.8 y el día 7 en la madrugada te llega una de 6.4 cientos de edificaciones colapsadas miles de personas están hoy sin hogar acabo de llegar de allá y te puedo decir que a eso es que debemos estar siempre alerta pendiente es decir que puede ocurrir en tu territorio en mi territorio en su territorio dependiendo de qué tan cerca o qué tan lejos vivimos en zonas sísmicamente activas y de qué tipo de suelo está en tu casa y en mi casa en tu trabajo y en mi trabajo en tu iglesia y en mi iglesia en tu estadio y en mi estadio ¿por qué? porque no es igual una roca rígida como la que tú ves en el farallón del mirador del sur cuando tú vas por la José Contreras tú ves una roca que nunca se cae cuando llueve ni cuando tiembla la tierra esa roca es rígida y por eso la ciudad colonial está de pie la carrera de la casa de Colón la iglesia Regina Angelorum la iglesia Las Mercedes los monumentos que están en la calle de las damas los museos ¿por qué? porque la roca produce un efecto de blindaje una fuerza sísmica grande te la pone chiquita sin embargo el suelo que tú tienes en Santiago en La Vega en Bonao en San Francisco de Macorís que tú tienes en Los Alcarril en Villamella en Pantojas ese suelo amplifica la fuerza sísmica y puede dañar la casa quiere decir que lo primero que tú debes hacer Ariel que yo debo hacer y que la gente que nos ve debe hacer es chequear donde vivimos y cómo responde ese sector sísmicamente de forma tal de que si nuestra casa es frágil para ese tipo de suelo entonces reforzarla rigidizarla llamar a un ingeniero amigo o llamar a la UNESBI que es la oficina que evalúa la vulnerabilidad sísmica de las estructuras o consultar en el Ministerio de Obras Públicas te pueden dar una asesoría la UNESBI te da una asesoría gratuita te manda uno o dos ingenieros te chequean tu casa evalúan los elementos estructurales sin costo alguno y te dan un informe de una o de dos páginas donde te dicen mire esto es débil aquí y esto es débil aquí les recomendamos que te ponga un muro aquí y que te ponga otro muro aquí y ya tú te encargas de aplicar esa recomendación quiere decir que no se trataría de entrar en pánico como comunidad como sector como urbanización como pueblo sino estar alerta y buscar la mayor cantidad de información posible que podamos conseguir en la literatura o en las instituciones o consultando con los especialistas en el tema y a partir de ahí entonces ya tenemos una tranquilidad sabiendo que va a ocurrir te pongo un ejemplo breve gente que vivía en Arroyo Hondo escuchó explicaciones de este tipo se mudó para Naco otros se mudaron para Bellavista otros se mudaron para La Julia otros se mudaron para Piantini porque ahí están tranquilos de que su casa no va a colapsar si hay un terremoto es decir medidas como esa puede tomarla un ciudadano antes de un evento sísmico y entonces ya con eso está mucho más tranquilo no está en pánico y Osiri y las edificaciones de las escuelas por el tema de los niños están totalmente seguros o hay que reforzar esa parte ante un eventual fenómeno terrestre como ese mira yo te diría siendo honesto siendo realista que yo sería partidario de revisar todas las escuelas comenzando con aquellas escuelas que están levantadas sobre suelos flexibles escuelas que están sobre arcilla sobre arena sobre grava sobre limo sobre caliche sobre materia orgánica suelo orgánico como el de moca ¿sabe qué? el suelo bueno para agricultura es malo para la construcción en materia de sismicidad porque ese suelo vibra mucho y al vibrar excesivamente que es lo que tú sientes y te da miedo te da pánico cuando tú sientes tu casa moviéndote y comienza a grietarse y a crujir entonces ese suelo tiende a multiplicar las fuerzas sísmicas entonces yo sería partidario inclusive lo acabo de ver en Guánica Puerto Rico la escuela intermedia agripina seda una escuela grande aparentaba robusta pero estaba levantada Ariel sobre arenas y arcillas de mala respuesta sísmica yo acabo de medir las velocidades de propagación de las ondas sísmicas justo al lado de la escuela agripina seda en Guánica encontré valores de 65 70 75 80 85 metros por segundo eso es el 5% de lo que debe ser la velocidad en una roca como la que tú tienes en el ensanchenaco ¿qué quieres decir eso? que la mayor parte de la energía que lleva esa onda elástica al momento de la sacudida sísmica tiene que consumirla en amplificación y no en velocidad porque el terreno blando no permite que la onda viaje a alta velocidad porque el material está suelto mientras más rígido mientras más dura es una roca más alta es la velocidad de propagación de la onda sísmica de corte ahora mientras más blando más suelto es el suelo ese suelo que tú lo puedes excavar fácilmente con pico y pala en el patio de tu casa o en el frente de tu casa para toda una cisterna eso te dice que es un suelo de mala respuesta sísmica en consecuencia la escuela agripina seda que estaba levantada sobre ese suelo aluvial transportado por el río loco así se llama el río porque el río hace muchos meandros y la comunidad le puso en la antigüedad al río loco por la mucha vuelta que daba y es normal en la cuenca baja de un río el río da muchas vueltas hace mucho meandro y la gente tiende a llamarle que el río va loco entonces así se llama ese río llenó toda un área de gravas arenas y arcillas la comunidad fue creciendo ahí desde el pasado en el presente sigue creciendo ahí y las construcciones no se levantaron en función de la mala respuesta sísmica de ese suelo y eso llevó la escuela agripina seda al colapso se combinaron tres factores en esa escuela y es importante que los ingenieros que trabajan en las estructuras escolares lo tomen en cuenta primero hubo un fallo por columna corta ¿qué es columna corta? esa columna que tú tienes desde el suelo hasta arriba pero tú has dejado unos ventanales para aireación para que te entre la brisa te entre el aire fresco para los estudiantes entonces tú ves que se ponen siempre ventanas pero esa ventana no es un muro esa ventana es un material generalmente de aluminio que es débil al momento del sismo por tanto la columna en ese tramo de la ventana desde el piso de la ventana hasta el tope de la ventana tiene que trabajar como si fuera un muro de cortante pero la columna no es un muro de cortante por tanto tú estás poniendo la columna hacer un trabajo para el cual ella no está diseñada y ella termina partiéndose te puedo mostrar las fotografías que tomé en todos los ángulos desde el lado norte desde el lado sur desde el lado este y desde el lado oeste de esa escuela Agripina Seda que en todos los pisos era una escuela de tres pisos fallaron por tres cosas columna corta piso blando que cuando tú tienes un cambio de rigidez entre un nivel y el otro y muros débiles muros muy delgados aquella escuela estaba diseñada como si se hubiera ido a construir en el ensanchenaco que es roca o en la roca andesítica y basáltica de Villa Altagracia o en la roca basáltica que tú tienes en el kilómetro 22 de la autopista Duarte pero no en un suelo arenoso de baja velocidad de onda sísmica de corte porque la onda se amplifica y esa amplificación genera una alta aceleración del suelo y esa alta aceleración genera una fuerza axial una fuerza cortante excesivamente alta y ese pedazo de columna no está diseñado para soportar esa carga por tanto se parte y al partirse se aplastó el piso entonces vino en cadena como oficio de dominó de arriba hacia abajo y se aplastó por suerte fue a las 4 y 23 de la madrugada por tanto no había docencia no había estudiantes no había profesores no había personal administrativo no había nadie y eso permitió que aquello no fuera una tragedia humana sino simplemente un desastre estructural pero no una tragedia humana ahora bien la pregunta es si en lugar de haber sido un sismo de 6.4 hubiera sido un sismo de 7.5 tú te imaginas o como el que tuvimos aquí en Nagua el 4 de agosto de 1946 de magnitud 8.1 que habría pasado entonces eso nos lleva a hacer un ejercicio de revisión de nuestras estructuras escolares comenzando por todas las yo lo haría así si estuviera en mis manos yo lo haría así es decir simplemente es como que en el barrio tuyo todo el mundo tiene gripe que haces tú vas al neumólogo y te ponen una vacuna y te voy a poner mi caso yo tenía que ir la semana antepasada a Nueva York y vi que la temperatura estaba muy fría iba con mi familia iba con mi esposa y con mi hija ¿qué hice? cogí mi hija que estaba gripe y también vamos al neumólogo fuimos al neumólogo los dos y nos inyectamos los dos allá contra la gripe ¿para qué? para que la baja temperatura no nos afectara medida preventiva claro ¿qué pasó? no nos dio gripe el frío aunque estaba en la temperatura extrema y bajaba a cero grados porque tomamos una medida preventiva entonces lo que gastamos en el médico que pudiéramos decir que fue mucho termina siendo poco comparado con que si nos hubiéramos enfermado de una gripe mala entonces tú tienes que o irte a una clínica o irte a un hospital tomar una serie de medicamentos más la molestia corporal ¿cuánto vale la molestia corporal en ti una semana o dos semanas con una gripe mala? te sale más barata la medicina preventiva yo creo que eso mismo debemos hacerlo en las escuelas esa medicina preventiva con las escuelas vamos a revisar la escuela después que la revisamos dos días revisamos el suelo revisamos la estructura revisamos hay problemas de columna corta o no hay problemas de excentricidad o no hay problemas de vuelos largos no entonces la escuela está bien entonces certificamos que la escuela está bien y ya estamos tranquilos los niños están tranquilos los maestros están tranquilos y los padres de esos niños también están tranquilos ahora si encontramos alguna vulnerabilidad en una escuela aunque sea en una sola que la encontremos en el país entero vamos a corregirla porque una sola escuela que se nos caiga con un terremoto nos crea un escándalo nos crea también un dolor frente a la comunidad si es en horario de clase en Puerto Plata se nos cayó la escuela Gregorio Urbano Gilbert con el temblor del 22 de septiembre del año 2003 y fue un temblor de 6.5 igualito que el de Puerto Rico debe caerse una escuela con un temblor de 6.5 no ni aquí ni en Puerto Rico ni en Haití ni en ninguna parte en Haití con un terremoto de 7 se nos cayeron 5.000 escuelas y eso no debió haber ocurrido y en Sichuan China se nos cayeron 6.000 escuelas con un terremoto de 7.3 y eso no debió haber sido por tanto redondeando la respuesta a tu pregunta yo te diría que las escuelas todas debemos revisarlas no porque tengamos miedo de que estén mal construidas pero una prevención sino como una medida preventiva tal y como tú señalas vamos revisamos y le decimos después a la comunidad mire revisamos ya esta escuela y entendimos después de esta revisión estructural y después de esta revisión de suelo que la escuela está bien así que eso le lleva a tranquilidad ¿cuántos millones de niños tú tienes en las escuelas? sí entonces esos niños necesitan estar tranquilos sus maestros necesitan estar tranquilos sus padres necesitan entonces esto que tú y yo estamos diciendo no es para alarmar no es para asustar no pero es para concientizar es la vacuna que nos pusimos antes de ir para Nueva York con el frío para que no nos dé allá una bronquitis o nos dé una neumonía y a lo mejor la neumonía termina matándonos entonces me sale más caro morirme de una neumonía que ponerme una vacuna que me puede costar 5 o 6 mil pesos sí ¿entiendes? entonces hacer eso con las escuelas vamos a ponerle una vacuna a las escuelas y cuál es la mejor vacuna que le podemos poner a las escuelas de punto de vista así viendo lo que acaba de ocurrir en Puerto Rico porque en Haití te decían Ariel bueno es que en Haití no hay código de construcción en Haití la gente no respeta nada y en Haití no se utiliza como haría pero en Puerto Rico se utilizan las normas americanas en consecuencia si te falló una escuela tan grande como la agripina seda que se aplastó por completo con un temblor de 6.4 quiere decir que algo nos falló en el código y en el modelo constructivo y en la supervisión entonces aprendamos de los errores que hemos tenido ayer para corregir hoy nuestras escuelas nuestros hospitales nuestros puentes para que no se nos caigan con el terremoto de mañana Osiris esos son temas esos son temas que en un momento como el que está viviendo Puerto Rico ahora mismo la gente quiere escuchar información de orientación pero que sea una información no de alarma sino una información conceptual que edifique que oriente a la comunidad y que la comunidad diga bueno es como cuando tú vas al médico y el médico te dice mira lo que tú tienes es esto ahora no te preocupes con este medicamento que tú te lo vas a tomar por 5 días tú te sanas no hay problema tú sales tranquilo de ahí tú llamas a tu mamá a tu papá a tu esposa a tus hijos a tu hermano y me fui al médico el médico me dijo que no me mortifique con eso que eso lo que yo tengo ahí es una contracción muscular y con esta relajante entonces me quitan una semana te da tranquilidad eso quería la gente de Puerto Rico esta semana alguien que entendiendo el tema les explicara con propiedad y con profundidad a través de los medios de comunicación cuál es la realidad de lo que está pasando en materia de sismicidad en la parte sur de Puerto Rico y suroeste de Ponce para entonces yo saber cómo es cuando tú le dices mire es normal que un terremoto de magnitud 6.4 produzca réplica por 3 a 3 semanas y media ya pasó una semana y media quiere decir que ustedes deben esperar réplica una semana y media más pero van a ir disminuyendo en magnitud y se van a ir distanciando más en el tiempo y ya dentro de una semana y media dos semanas solamente ocurrirán temblores que lo estarán sintiendo los sismógrafos la instrumentación que tenemos instalada que es muy sensible y registra cualquier temblor por pequeño pero la gente ya irá sintiendo menos porque la magnitud irá bajando y se va a ir distanciando ¿qué dijo la gente? ay qué bueno que usted nos explicó ahora estoy más tranquilo ahora y te lo decían los propios conductores de los programas de televisión te lo decían los propios funcionarios el secretario de Estado de Puerto Rico Elmer Román tuvo la cortesía de acompañarme a visitar la zona destruida en Yauco y cuando le explicamos todo esto y dice ah qué bueno escuchar esa opinión tuya porque ahora uno está más edificado él me dijo yo soy ingeniero pero yo soy el ingeniero mecánico entonces yo no estoy familiarizado con el tema de los terremotos por eso era importante escuchar a una persona familiarizada con el tema de los terremotos que entiende ese tema para uno entonces poder estar tranquilo y uno poder hablarle con tranquilidad y con seguridad a la comunidad Osiri me gustaría también algo muy importante que usted tocó y ya vimos el país vecino que le pasó un terremoto de 7 puntos y pico en el 2010 que fue un desastre grande y aquí en la historia usted mencionó un terremoto de 8 puntos y pico así es 8.1 se replicaría de nuevo un terremoto de esa magnitud y si no se hiciera la medida preventiva cuál sería el desenlace de eso realmente para la importancia que la gente sepa que puede pasar mira para fines de análisis de respuesta sísmica en cualquier territorio del planeta tierra es obligatorio que tú tomes como terremoto de referencia el máximo terremoto que tú has registrado históricamente si el máximo que hemos registrado fue el de Nagua 4 de agosto de 1946 de magnitud 8.1 para hacer cálculos para escuelas para hospitales para puentes para torres habitacionales para depósitos de gas depósitos de agua tú tienes que utilizar como referencia un terremoto de magnitud 8.1 aunque no te ocurra aunque ocurra uno de 6 pero tú tienes que ahora pensar en lo peor de lo peor es como cuando tú haces 10 sondeos para evaluar un suelo tú haces 10 sondeos hay 9 que te salen buenos hay 1 que te sale malo tú tienes que trabajar con el sondeo malo no con los 9 buenos porque se te dice que es lo peor que tú tienes ahí y ahora tú tienes que diseñar para lo peor que tú tienes entonces en materia de sismicidad se diseña para lo peor que pueda ocurrir y lo peor que te puede ocurrir en el territorio de la isla hispaniola es un terremoto como el del año 46 8.1 ¿qué quiere decir eso? que entonces escuelas, hospitales puentes, torres depósitos de gas líneas de tendido eléctrico tú tienes que diseñarla para eso sobre todo reforzando en aquellos suelos de mala respuesta sísmica desde la desembocadura del río Jaina hasta Bávaro y Punta Cana tú tienes una plataforma de roca caliza rígida donde tú ahí no vas a esperar daños el día que tú tengas un terremoto grande sin embargo cuando llegas a los Prados San Jerónimo la Castellana tú llegas a los jardines a los ríos a Arroyo Hondo tú llegas a Villa Mella a La Victoria ahí tú tienes un suelo que amplifica el espectro sísmico cuando tú llegas y cruzas Villa Altagracia de aquí para allá y tú llegas a la cumbre y desde ahí te vas hasta Monte Cristi todo eso es una zona donde tú puedes tener daños por eso el terremoto de 1562 donde te provocó daño fue en Santiago La Vega Puerto Plata y el terremoto de 1842 que destruyó a Cabo Haitiano también te provocó daños en el Cibao quiere decir que nosotros tenemos que revisar nuestras estructuras en el Cibao reforzarlas a los fines que reciben aún nuestras edificaciones particulares te puedo decir que hay embajadas importantes que me han llamado me han pedido que vaya con ellos vea la estructura donde está la embajada y que le diga si hay alguna vulnerabilidad y han procedido a corregir esa vulnerabilidad hacer eso en cada casa en cada escuela en cada iglesia en cada estadio en cada supermercado comenzando con los lugares que más gente reciben esos lugares donde tú concentras la gente en actividades multitudinarias un estadio donde tú puedes juntar como el estadio Quisqueya 20 mil personas entonces tú necesitas saber cómo va a responder esa estructura si hay un terremoto o el estadio Cibao de Santiago cómo va a responder esa estructura el estadio Olímpico cómo va a responder esa estructura porque te puede ocurrir el terremoto un día que tú tengas una actividad por ejemplo en Estados Unidos en California en Loma Prieta el último terremoto fue un día de un juego de una serie mundial y la gente pudo ver en el mundo entero un terremoto a través del juego de la serie mundial porque empezó todo a moverse ahí en el estadio y la gente a correr quiere decir que esas cosas pueden ocurrir pueden ocurrir y entonces como pueden ocurrir en cualquier parte del mundo y a veces la gente lo que tiende es a correr cuando pasa eso lo mejor entonces sonificar hacer un mapa de microzonificación sísmica cuáles suelos responden mal cuáles zonas de roca responden bien cómo están las construcciones ahí actualizar nuestro código de construcción esa es una de las recomendaciones que hemos hecho a partir del caso de Puerto Rico actualizar el código de construcción porque ya es del 2011 del 2011 al 2020 ya han pasado nueve años quiere decir que un código un código de construcción en materia de simoresistencia tú tienes que actualizarlo cada dos a tres años no más que ahí porque cada terremoto nuevo te enseña algo nuevo quiere decir que todo eso tenemos que tomarlo como referencia actualizarlo para proteger a nuestra sociedad Osiri muchas gracias usted sabe que este programa es suyo y del pueblo dominicano y más para los temas de mucha importancia como el tema del terremoto prometemos traerlo de nuevo porque el tema es muy amplio y hay que seguir edificando a la ciudadanía y quien más que un experto en la materia como usted gracias inmensa Ariel gracias a José gracias a todo el pueblo dominicano bendiciones para todos muchas gracias vamos a una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado a Maurio Justo Duarte vocero del del candidato Luis Sabinader B a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.